¿Cuál sería la última misión? En el último momento, el ataque ha comenzado. Creemos que este es ataque principal al que se refería al ZAKIR. Los testigos se firman que se han dejado dispositivos con aspecto de bombas en el metro. En el edificio de la Bolsa de París, se abud, Ramán, anda tras este ataque, esperamos que se asimila al Ketuburgar en Londres hace varios años. Apoyáis a la policía francesa para que lo que dicen se activen las bombas, o sea, desactivar bombas. Y neutralizar a Ramán si la oportunidad se presenta. ¿Lo hacemos? Dale, a ver si quieres, por lo menos para verlo. Vamos a verlo. Ahora no llevamos camper, que es lo que cuenta. Sí, putos camper. Con el camper no podía salir nada bueno. Pues no lleva de RPG. Así mira como desactivo yo las bombas, así guay va, mis hilazos. No, mira, mira como salva de Rene. Salva de Rene, fue a mis hilazos a los Rene. Está bien. ¿Qué máscaras de que están hablando? Están flipando. Ahí no había un gran híjole. No había un gran híjole a la mancara. Ah, tengo aquí. Me lo he caído. Uuuu. ¿Dónde está? A타iz la bomba. Ah, donde yo lo llevo. Oh, llegó la escopeta. ¿Lo caí está al bomba? Está aquí. Terroristen, terroristas. Ya se saca o no se lo ha visto Ah, me acaban de responder Hola amigos ¿Tienes escopeta? Si Que cabrón Intenta rajar en el color, que lo has viajado Es que sabes que hay gente Ah, estoy aquí matándolos Uff, que puta vida me queda Te intenta recular hacia mi si puedes Estoy reculando, estoy cagando a la gente de dentro Está muy teto, me ha matado a la gente Es que hay infinitos No se acaban Yo la escopeta es un barrio mega nuevo Venga hombre De al animar, te intento matarlo Para dentro Vamos al postre Queda uno Eh, 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 F2000, la he visto yo primero Me lo pido Vale Escoja la M4 aún Merda, he visto la M4 Me ha visto la M4 Me ha visto la M4 No tiene ni idea, pero bueno He metido la guitarra No Tienes que venir a ver esta guitarra ¿Cuál esta? Aquí hay otra, Tini Joder, qué pasa eh La pobre M4 se ponen a tocar la guitarra a las ferradistas La ven mejor Guitarra, coño La guitarra Una guitarra que esperamos Eh, tú, tú tienes la culpa, tú también No te cruces No te cruces Cuidado con las granadas No puedo ir a la guitarra No puedo ir a la guitarra Se le han tenido cuidado con las granadas Se le han comido el bien ¿Vale? Vale Siéntame en camino Eh Que rápido va a matar ese hombre Hay guests en un momento Va, ah, mira, esta de con la escopeta pa' ayudarlo Venga hombre, que van a explotar las bombas Habra un limite en tiempo pa' hacerlo Saliendo No, pero viene a dejar de ganar En caso de que haya el límite, por lo menos espero que hubiese puesto un temporizador Bueno, que tío más resistente Raja Si, no, pero que lo estaba disparando y me arraja mientras disparaba Oh, tiene la luz No me ha dejado a... La luz me quema Joder Hay que el profúsculo Está de alguien abajo Para ver las escaleras Se retira, no es nada No le voy a atacar por fin 51, 50, 49, si que hay un temporizador, si No joda Corre Tiene cuidado con el mirada Es que había un tío ahí, pero te lo debes cargar tú No tiene... No tiene ni desarme ¿Cómo se desactiva esta de X? Ahí va, que tengo que darle los botones, está jodido Tini, desactivada Es verdad... Tini, nos has matado a todos Es que ha gustado R3, la R3 me ha hecho la trama La próxima vez déjame hacerlo a mi anda De fanada Casi coño una bomba, que hace este botón Ahí va Es que ha hecho muchos O sea, X, L1, R1, R2 Te puede la presión Pero es que el R3 me ha podido Tiene muy electrocutado Tiene muy electrocutado Siempre me muero electrocutado, macho No fallo Bueno, voy a llegar a la escopeta Le da un poco el culo ¿Y vosotros? Guaaaaa Hola, ¿conocéis a mi amigo? Dios, qué granada más bien tirada Oye, tú, que tengo un escopetazo Oye, ¿me está arrajando un poco la falda? Me arrajó un tío No, me arrajó un tío No, me arrajó un tío que estaba aturdido por mi granada Guay Así de claramente Se estaba despejando las ideas de que Ah, me he entrado una granada, me he arrajado Os tini reculan, joder, pensaba que seguía vivo Lo raro que se estaba moviendo ese hombre Me ha poblado Bueno, a base de tanta repetición de mierda Puedo que me desbloquee el arma Y tú no Te voy a la mitad ya, de... ya O sea, me he sacado bastante skin Ah, la escopeta No Aú Aú No sé que la he visto ¿Dónde estás? No sé que la he visto 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 Aquí está ¿Tienes una celomita? Pero sin verilla ni luz Pero bueno Los cuartos oscuros me las veo jodidas No, la mía es privada, pero bueno Se las me ha merecido la pena Podemos marcar siempre La digo guitarra El objetivo importante ya está destruido es la guitarra Es una guitarra bomba. Joder, este arma es de acuerdo. Para nada. Eso si las balas no me cundo, ¿sabes? A mí me acabo de coger balas del juego. No me rajes, nooo. Vale, parece que se ha muerto. ¿Me rajes, por favor? Es que antes le estoy expandiendo y me raje. Bueno, pues nada. Me da un minuto. Ay, qué escopeta, chaval. Qué escopeta respawn. No sobra tiempo. Cambia arriba. Voy a poder enseñarles de una manera. Siempre metini. Sí. A ver qué hay que hacer. No peca. No peca, pues. Eso no entiendo. Ah, joder. No me he estado enterando de lo que me están diciendo. Eh, R1. Madre mía. No lo había dado. Bueno. Cuántas más cosas le tengo que dar. Chuju. Eh. Me he cambiado de arma aquí. Así porque sí. Eh. De repente me han cambiado el arma. A mí también. Eh, mira. Hemos desactivado la primera bomba en no sé cuánto. Tini, celebremoslo disparándole a la bomba. Me acaba de hacer algún logro. Así que... Me acaba de rajar un tío. Me acaba de rajar un tío. Deja de ver. ¿Detrás o delante? ¿Delante? Bueno, no lo sé. Es casi de ver a nada. Bueno. Voy a reanimarte. Si me rajan, será culpa tuya. No pueden bajar. Estoy comprando como tú, si te digo. Sí, pero a mí me han cambiado algo. Pero me he hecho 2.000 más. No, a mí también. Me he hecho 2.000 y de repente se ha desactivizado. Me hasicionado una mano y tú, cuidado ahora. ¡Ay Dios, que se cayó una troca! ¡Ay no, no! No Tini, porque has caído. ¡iste jodido también! Pero no te ac tedious gente que tenemos aquí, herman Pero no te ac 부분. La escopeta no tiene razón, en serio. Qué cubo de espalda. Te revivo, venga. Pero es que macho, no te alobes tanto. Es que la escopeta me llama, tío. Es que son muchos. Solo conseguirán que me coja otra F2000. Yo espero que lo encontremos otra. No encuentro la de casa ahora. Que está intentando hablar nada de humo, pues nada de las otras, que son más divertidas. Ahí. No veo nada. Pone que vamos más cariño de viaje a estarnos, pero oye. Hombre, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? Pero antes se le gustan mucho las otras, digo. ¿Salir? ¿Cuántas bombas son? ¿Eran dos, no? Solo eran tres, tío. Madre mía. Uff. Siempre apagaste con mi. Vale, jodete, Tini. Ya, solo había que darle y ya está. ¿Qué? Ah, vale. Eh, ¿por dónde es? Por aquí. Ah, ¿por dónde? Por la puerta. No me salía de abrir puerta ni uno. Parece que seguimos a la calle. Entré en el edificio de la bolsa, así que ahora tienen que caer en la economía. El edificio de este grupo es el mismo de la historia. Puede ser. No, mira, sí, esto es de cuando el paseo es. Sí, bueno. Pero ahora por lo menos tenemos que matar policías, aunque puede que lo haga de todas formas. Pero se sabe cuando uno... No me deja. Quería rajarlo así, ah, soy un traidor. Bueno, porque yo no le voy a tirar de nada, joder. Si se toca un coche, será culpa suya. A ver, no sé de dónde. Entra en el edificio, así, nosotros solos, venga. Hay policías detrás de Cholón, pero tenemos que entrar nosotros nada más. Coge la P90 para probarla, que no la he probado todavía este arma. Aquí tenéis otra vez a dos mil, por lo que quiero, ¿eh? No sé si la han cometido en bala mía, se ha pasado por encima, ¿eh? No, aquí es justo donde estoy ya, viene a dos mil. Eh, necesito arriba de este. ¿Dónde nos queda dónde? Ahí, arriba. Y aquí al fondo. Ahí. No, 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 no. Ahí una M tipo 88. Si, una M tipo 88, ¿la quieres? No, no, no tengo que hacerla aún. Voy a apiármelo a tipo 88. Vamos aquí a repartir la TIDO. La burra. Pues quería probar, por eso vienen muchas balas, pero... Es que no, ya fuera a mí. Bueno, no, no tiene que hacerlas altas. Vamos a hacer el Rambo así, venga. ¡Ya está! ¡Auuuh! Ha sobrevivido uno con escopeta. Será cabrón? Da igual, no tiene cabeza. Ah, que hay dos. Este había aquí, ya. Dame una semana para recargar. Ya lo sé, sí. Debía haber tres, pero creo que me he cargado dos. No sé qué tenemos ahora, no debe haber nada más. Ya está todo tan oscuro cuando no hay un montón, ¿no? Ah, esto también está en el multijugador, que es al revés. Este mapa. Este mapa mola. O sea, aparte no me acuerdo, ya no he jugado ningún mapa. Sí, yo sí. Es la del cruce del Sena, me parece que se llama, ¿no? Uah. Me la pido. Ah, esa es la trocha con balas de campo. O sale. Y además tiene luz, podré ver. No está muerto, está fingiendo. No, sí está muerto. Pero esta parte ya sí que no la... sí que ya no salía en el juego. Ah, claro. Ahí, la luz. Esta parte sí que la pueden meter en algún mapa multijugador, porque mola un huevo, macho. Pero es lo que mola. Pero es lo que mola. A ver, ¿puedo notar dónde cargar esta? Un rato. Bueno, a lo mejor en el cruce del Sena, a lo mejor, para ponerlas en el 6, para reventar objetivos... Pero es tanto que se han pegado arriba. Joder. Estaba intento disparar. No. No se va nada, es que ya no. Es que ya no hay apoyo. Ya, detrás de la columna, detrás de la columna. Pensaba que había visto uno. ¿Quién? ¿Arriba? Están viniendo de arriba, sí. Au, au, au. ¿Por qué no puedo entrar en la puerta? ¿Por qué no puedo entrar en la puerta? ¿Por qué no puedo entrar en la puerta? ¿Quién tirado? No puedo saltar por aquí. Por la parte de arriba... No, si sé dónde están. Lo que no sé es cómo escapar. Eh, me desbloquea el arma, Tini. Lo celebraré reviviendote. Ha bajado uno, ha bajado uno. Mía, uuuh. ¿Por qué están detrás mío? Tienes reculo a lo que puedas. Han salido de todas partes. Random Granada. Random Granada, el peor sitio que podía tirarlo. Me disparan, da igual te revivo más rápido. Madre mía. ¿Cuánta gente hay? No me va a revivir. Uuuh, a veces. Este arma se va a un cojón, macho. De arriba ahí también. Ah, no vale. Hasta arriba también hay. Sí, es el que se va a otro de repente. Eh, eh. No ha salido. Ah, es al de arriba. no se ha muerto con eso no tenía esto balas de camper porque le dispara con los huevos que falso sacamos de aquí no no me dejes reviven si lo sé pero voy a cogerme la mp7 porque la verdad es que prefiero poder recargar rápidamente tener un poco de agilidad que de repente sí que se podrá entrar por aquí no como antes qué coño no has visto la máscara eso tipo no me han cambiado el arma cabrón sí me han cambiado el arma también esos dos estaban peleando o algo porque lo parecía por lo que está pasando uno de los que tenemos que hacer porque yo creo que siguen yo creo que está respawneando ese tío. No. No lo veo. No, no lo veo. ¿Dónde coño es? Es que no estoy viendo nada. No se muere y no se mueve y me está disparando mientras falla turbillo. Ah, vale. Por aquí. No sabía qué coño tenía que hacer. He tenido que hablar con mi amiga a las copetas, ¿no? Tiri, prepárate. Vale, me estoy poniendo. Vale. Fíjate, está sonando la música de fondo. ¿Qué? ¿Qué? Joder, eso no te salvaste. Círculo. Re 1. ¿Tú tienes que hacer cosas también? Sí. Es que quiero decir que casi me matas tú seguramente, Tiri. Sí. Realmente al principio le daba el L1. Oye, es igual. O sea, que me habías disparado, cabrón, traidor. Eso sin querer, hombre. ¿Esta antes era una bomba nada más? Vamos, no, que aquí hay otra. Venga, Tiri, haz tú el Quick Time Event. No sé por qué no. Los subtítulos se van a medio. Sí, me ha pasado a mí, ¿no? Tal vez. ¿Cómo se tal cosa? Llevaos todo el dinero que podes. No, a mí se me conocía. He estado bastante, ¿no? Dos veces, ¿qué es eso? Un logo, un logo, un logo, un logo, un logo. Una vez surra era cuando te pasaba la campaña y dos. Ah, es que como no me paso la campaña aquí en Play, solo me lo he pasado en PC, no, no se los logo. No, no, no lo sé. Pues es muy corto. Llevo la mitad de... Llevo la mitad de la cacha. Yo ya la tengo, así que jodete, Tiri. Pues no, lo jugamos más, cabrón. No, ya no vamos a jugar. Te la quiero. Tendrían que sacar más misiones cooperativas, porque es tan guay. A lo mejor luego de descarga ponen alguna más. Sí, pero... Bueno, espero que no sean pagando, porque sería una butada. Ahora lo que quiero, lo que quiero es de una vez que saquen el bug, tu Karkhan, para poderlo jugar, maldita sea. Sí, es por tanta descapada. Necesito jugar a Karkhan. Luego grabamos otra forma, alguna misión, alguna partida normal, random o algo.